Esta noche, si alguien sabe cómo conquistar a una mujer es a Rafa. A nosotros los hombres se nos conquista por los ojos. ¿Y a las mujeres por dónde? Por los oídos. Pero lo que él no sabe es que aconsejó a su futuro rival. Aquí es donde vive la mujer que me enamora. La mujer a la que ni los poemas pudieron endulzar, ¿me están entendiendo? ¿Tú estás hablando de Clara, compadre? Sí, señor. ¿Y a ella es la que le vamos a poner la serenata que le pagué aquí al señor? ¿Sí o no? Bueno, muchachos con el corazón. Rafael Orozco, el ídolo. Esta noche después de La Voz Colombia. Caracol, más cerca de ti.